Facu, se esmeró en el ciño, que buena carrera de los dos para terminar en el podio, felicitaciones. La verdad que cuando vi que me rompe la llanta, creí que estaba todo perdido, pero bueno, me fui varias veces afuera con el tema de la goma pinchada y bueno, el cambio fue perfecto, fue muy rápido, así que el ritmo del auto era muy bueno y bueno, tratamos de dejarle la mayor cantidad de push posible, le dejamos casi todo, menos uno. Así que bueno, después lo manejó él, nos sirvió el auto de seguridad. Así que bueno, lo importante es que se manejó todo, me dejó una gran enseñanza, así que ahora a festejar. Felicitaciones. Gracias. Por aquí está Nelson Piquet. Muy buena carrera, muy buenas maniobras, felicitaciones. Gracias. No, el coche estaba muy bien, la primera carrera con un coche detrás de un dientero. Nunca había hecho una carrera con un coche como este, entonces estoy muy contento. La equipe hizo un trabajo perfecto. No, estoy muy contento. La carrera de esto acá fue muy difícil para mí, pero la recompensa está acá en la DTC 2000. Te desquitaste en la DTC 2000. Gosté mucho. Si tiene convites, va acá. Felicitaciones. Gracias. Ahí está la palabra de Nelson Piquet.